En la primera parte de este programa te contamos lo que pasaba con el saber, el conocimiento, con la lectura por placer, con lo que podemos adquirir a partir de la portabilidad de un dispositivo, como el dispositivo que se usa para leer, pero también centrémonos en otras ventajas de un mundo sin papel y a muchos les va a provocar dudas y desconfianza, porque si hoy compramos online y usamos internet, también tenemos que ser capaces de concebir que una administración, es decir, un gobierno tenga todos nuestros datos de manera centralizada y se puede acceder a ellos y cruzar los datos en cuestión de segundos, utilizando la informática, utilizando las computadoras y las redes. Bueno, con Diego Gismondi, que trabaja en una de las áreas gubernamentales de gobierno digital, vamos a conocer estos aspectos. ¿Qué se está haciendo aquí muy cerca, en Argentina, a nivel país, a nivel provincia de Santa Fe, en materia de gobierno digital? ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos? ¿Qué es la digitalización? Empecemos por el principio. Ahí se hizo una evolución a lo que hoy todos más conocen o se conoce como gobierno digital, en el caso de los gobiernos, porque también la digitalización formó parte del mundo privado, digamos, pero los gobiernos adoptaron el gobierno digital como una medida de incorporar esas digitalizaciones a un proceso más amplio, como por ejemplo un trámite o un servicio, donde vas a una ventanilla presencial, acá lo hacías en un formato digital y eso digitalizado ya formaba parte del proceso, digamos. Cada vez hay más funcionarios que entienden de tecnología y eso ayuda muchísimo, porque salimos de un proceso en el que en el caso del gobierno de Santa Fe específicamente, veníamos de un proceso, estoy hablando de año 2008, donde la provincia ni siquiera contaba con un data center, es decir, un centro de datos donde subir toda la información y los datos que un gobierno puede tener. Hoy ya estamos en condiciones con un data center propio, pero nos falta justamente esto que vos preguntás, es decir, cómo un ministerio que tiene datos lo comparte con otro para que un ciudadano no tenga que ir a un lugar y al otro a pedir la misma información y proveerse de esa información para hacer un trámite. Eso se llama interoperabilidad, estamos trabajando muchísimo en que eso suceda, es decir, que por ejemplo la educación no le pida a justicia la partida de nacimiento para dársela a un papá en el ingreso escolar de un niño o de una niña y en ese proceso de interoperabilidad, perdón, estamos trabajando para que los ministerios puedan de alguna manera conversar internamente y eso no se vea de cara al ciudadano. Recién escuchamos que Diego habló de una palabra que resulta interesante por cómo suena, tecnopolítica. También se habló y se habla mucho de lo que es la tecnocracia. ¿Son lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Qué significa cada palabra? ¿Y cómo nos ayuda a entender este mundo sin papel y estos gobiernos digitales que ya existen pero que van a ser todavía más profundos? La tecnocracia son los técnicos en el estado, pero ahora digamos es como que los técnicos empezaron a tomar un lugar de entender la política a otro lugar y los políticos empezaron a entender tecnología. Entonces yo creo que la tecnopolítica es lo que está sucediendo en muchos gobiernos, no solamente el gobierno provincial sino el gobierno nacional, gobierno municipal, son funcionarios que de alguna manera empezaron a ver en la digitalización de los procesos, en la tecnología, en los procesos que atraviesan un gobierno que no pueden ser ajenos a la tecnología, al uso de las TICs, como se le llama, que son las comunicaciones y los fierros, digamos la tecnología dura, donde eso atraviesa hoy a cualquier persona, desde que te levantás con un celular y te recibís un mensaje de alguien hasta que te acostás sabiendo que al otro día te vas a despertar automáticamente gracias a la tecnología. Todos nos vamos a preguntar lo mismo y si tienen todos mis datos personales los gobiernos, ¿dónde están? ¿Quién los guarda? ¿Quién los salva? ¿Son míos? ¿Debieran ser privados? ¿Están a salvo? Otra gran pregunta y ya acá nos vamos a meter en algo que en los gobiernos digitales se llama soberanía de datos y cómo cuidar, cómo huarecer esos datos de posibles ataques informáticos, de hackers, para que no se hagan justamente con nuestra información personal. La nube que existe en Santa Fe es propia, no es una nube de tercera, no es de una multinacional, o sea, para decirlo literalmente, no es la nube de Google, ni la de Microsoft, ni ninguna corporación conocida, es la nube de la provincia de Santa Fe, los datos están en servidores de la provincia de Santa Fe, hay información que todavía está en papel y por supuesto tiene una guarda en los archivos generales de la provincia que son en papel y que tienen edificios con condiciones de seguridad, por supuesto, para salvaguardar toda esa información, pero también hay mucha información digitalizada, toda esa información está en un data center, un centro de datos que es de la provincia y que se construyó en la gestión, se empezó en la gestión de Hermes Wiener y se terminó la de Bonfatti y por supuesto eso nos permitió tener en una granja de servidores muchísima información que hoy tienen los distintos ministerios alojada en servidores, con respaldo, hay grupos de electrógeno que mantienen la energía durante muchísimo tiempo, o sea, está en una nube provincial propia que permite que haya mucha seguridad, backup y demás y están custodiados de esa manera, digamos. Bueno, y aquí viene la parte obvia y también la que nos gusta porque nos interesa aprender y es preguntarnos qué se hace en otros países y qué ha ocurrido en países cerca del nuestro y en países al otro lado del mundo, en Europa, con el gobierno digital. ¿Cómo se implementó y cuáles son los resultados de esas primeras experiencias en el mundo en gobiernos digitales? Brasil tiene un avance en lo que tiene que ver con digitalización, que está por encima de nuestro país en lo que es proceso de digitalización. El caso de Chile, con una agenda digital muy interesante, Chile viene trabajando en un proceso de esto que nosotros llamamos y que en el gobierno de Santa Fe estamos desarrollando, lo que es el portal único de trámites, es decir, donde un ciudadano directamente se identifica, digamos, en el sitio y una vez que le da la bienvenida yo tengo mi lista de trámites. Chile tiene esto hace un tiempo largo, es decir, yo puedo identificarme en el portal una sola vez, pongo mi usuario, mi contraseña y a partir de ahí puedo hacer trámites y servicios con el Estado, en este caso provincial o nacional, de una manera más eficiente. Estonia lo que tiene es un proceso piramidal donde esto que hablábamos antes del proceso de ir desde la capa de infraestructura a la capa de servicios, a la capa de interoperar todos esos sistemas, la tienen muchísimo más desarrollado. Estuvieron muchos años trabajando en esas tres capas y hoy están en un nivel de excelencia que diría que cumple estándares altísimos de calidad de prestación de servicios, donde por ejemplo podés abrir una industria o un comercio en cuestión de horas. Hay casos de países asiáticos que también hasta hay una especie de ranking de competencia donde es más rápido poder hacer un trámite o servicio contra un Estado, en este caso provincial o nacional, pero digo, Estonia es un buen ejemplo a ver, que es bastante remoto a nuestra región, pero digo, ahí está la pirámide completa de cómo llevar adelante el proceso de transformación digital de un gobierno. ¿Qué puede pasar con el acceso a los datos y qué ocurre con las personas que no tienen la posibilidad de ver esos datos en una pantalla? ¿Alguien está pensando en ese aspecto? Porque si tratamos de crear un gobierno digital habría que ser más inclusivo de lo que es un gobierno real que todavía tiene rampas de acceso que no están bien colocadas en los edificios de la administración pública. El gobierno digital dice tener en cuenta todo esto y superarlo. Pensando en las personas que tienen accesibilidad reducida a los datos. ¿Cómo lo piensan? Bueno, porque escuchan, porque tienen en cuenta lo que pasa con las personas con discapacidad. Y aquí va un ejemplo. Un caso de éxito que tuvimos, de éxito después lo dirán los ciudadanos, ¿no? Pero para nosotros es un caso de éxito de cómo, por ejemplo, las personas de la comunidad sorda y ciegos veían nuestro portal web. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Co-creamos y empezamos a hacer un trabajo colaborativo con sociedad civil, con personas que realmente no veían nuestro sitio. Y nosotros no entendíamos de qué manera le llegábamos con una solución desde gobierno. Entonces, trajimos a las áreas de gobierno duras para trabajar con ellos y a los ciudadanos y ciudadanas sentados en una mesa a trabajar. Decimos, bueno, mirá, cuando yo entro acá, tengo estas dificultades. No puedo encontrar dónde están las noticias del gobierno. No puedo encontrar cómo hacer un trámite. Entonces, creamos juntos una solución que hoy ya está en marcha. Está puesta en el portal nuestro. Y creamos un portal accesible junto con ellos. Entonces, yo creo que la educación en los ciudadanos es muy importante, digamos, porque lo tenemos que promover desde todas las instancias, más allá de lo que uno en forma autodidacta puede incorporar de tecnología. Pero también nos parece muy importante que el Estado sepa interpretar o interfasear con esos ciudadanos de qué manera van a consumir los servicios o, en este caso, los programas que un gobierno puede llegar a tener. La pregunta que siempre va a quedar flotando es una pregunta que ya nos hicimos con los estilos de gobierno que han estado hasta ahora presentes, liderando las políticas de Estado, las que usan el papel, que todavía se usa y mucho, pero cada vez menos. Por eso nos atrevemos a pensar en un mundo sin papel, un mundo en el que los datos no se pierdan, en que los expedientes no se quemen, en que los archivos no se humedezcan y no se pierda la posibilidad de conservar conocimiento o de conservar datos que pueden certificar que una persona hizo determinadas cosas y tomó un determinado rumbo y cómo se comporta con el Estado. La ventaja que tiene el gobierno digital en los países en que ya funciona parcial o totalmente, como los casos que mencionamos acá, es que son políticas que no tienen que ver con los colores políticos, es decir, políticas de Estado de verdad, es lo que tampoco vemos en países como el nuestro y en otros países que se le parecen con muchos vaivenes y con muchas idas y vueltas, avances y retrocesos. En el mundo de los gobiernos digitales lo que se hace, se hace de una vez y para siempre y puede ser una forma de facilitarnos el acceso y de tener una respuesta más directa que como ciudadanos tenemos que exigir para que las cosas funcionen, empezando por nosotros, los que tenemos que pedir, porque en definitiva somos los soberanos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!